¿Qué es la presentación de la socialización temprana en familias contemporáneas? Yo no os oigo, vosotros supongo que me oís, ¿no? A ver, entonces, bueno, como una cosa antes de empezar que yo había pensado para la presentación es que como mi tesis está centrada en bebés y parte de la muestra eran niñas, pues lo que he decidido de cara al lenguaje inclusivo es hablar en femenino en general, porque ya digo, al haber niñas dentro de la muestra, pues yo me siento más cómoda hablando así. Y que, bueno, hay niños también, en alguna ocasión me referiré a ellos en masculino, pero la lógica o mi intento va a ser hablar en femenino para referirme a las bebés. Entonces, bueno, yo en la tesis, esta presentación forma parte de un capítulo de mi tesis que yo estoy terminando de escribir y he decidido centrarme en estos dos aspectos que he trabajado dentro de mi tesis, que son la identidad materna y la ideología sobre la escolarización, que me interesan porque, bueno, son cuestiones relevantes dentro de la vida de las bebés, forman parte de lo que es la construcción de su identidad dentro de su familia y también, pues son cuestiones que me han dado bastante juego teórico. Entonces, bueno, yo sobre todo lo que he visto es que las familias de la tesis en su día a día, pues están tomando una serie de decisiones y esas decisiones, pues van influyendo, por ejemplo, en las ideas que una bebé va a ir desarrollando sobre cuestiones como quiénes son sus familiares, qué se puede hacer con esas personas o no se puede hacer, ¿no? Y cuestiones de este tipo. Entonces, como voy a hablar de mis datos, quería empezar contando un poco, pues, de dónde salió todo esto, ¿no? Y de dónde sale el análisis que yo quiero mostrar. Entonces, ¿de qué va mi tesis? Pues yo hice una etnografía con familias con bebés, utilicé cuatro, bueno, utilicé no, participaron cuatro familias en el estudio y las estuve visitando todos los meses de forma, o sea, fue una etnografía longitudinal y lo que hice fue visitarlas durante un periodo de 13 meses y durante el trabajo de campo, pues, las visitas consistieron sobre todo en, bueno, en grabar su vida cotidiana, en audio y en vídeo, en participar y en observar sus rutinas. Me parecía interesante decir que yo, cuando entré en el campo, realmente como que no tenía idea de qué iba a analizar. O sea, en mi tesis sabía que quería analizar rutinas, que quería participar y grabar sus actividades cotidianas de la mayor cantidad posible porque realmente no sabía luego qué iba a analizar dentro de estas rutinas. ¿En qué me iba a fijar? Pues, al final, en mi investigación, pues, he estudiado las prácticas afectivas en el hogar a un nivel súper micro, de detalle y multimodal, o sea, esto es analizando endográficamente lo que es el uso de miradas, prosodia, contacto físico, etc. Luego, también, hemos abordado el hábitat lingüístico familiar y para hacer estas dos cosas, pues, partir de un marco etnográfico de la vida familiar que es lo que, parte de lo que presento aquí está dentro de ese marco etnográfico, ¿no? Y en este marco, pues, me he inspirado en los trabajos de Leif y de Leif y Wenger pues, porque son autoras que yo creo que han sabido siempre conjugar muy bien lo que es las cuestiones más teóricas o más abstractas con lo que son las cosas más de la vida cotidiana. Entonces, su marco del aprendizaje situado da conceptos como comunidad de práctica o como identidad que a mí me sirvieron, o sea, me han servido para trabajar las cuestiones que ya he mencionado antes y así también analizar la familia como comunidad desde los conceptos que utiliza Leif y Wenger en su teoría de aprendizaje situado. Como digo, este marco a mí me ha permitido aterrizar tanto en la identidad materna como en cómo se escolarizaban las bebés del estudio. Entonces, siguiendo con el marco teórico, Leif y Wenger se han centrado en estudios etnográficos y estas autoras plantearon, o sea, su mayor contribución es el haber concebido, conceptualizado el aprendizaje de una forma diferente a como la venimos estudiando normalmente. Leif tiene un trabajo y tiene por ahí una charla en la que dice que, bueno, que seguimos como pensando el aprendizaje en términos de aprendizaje formal versus aprendizaje informal que hace también que pensemos muchas veces en el aprendizaje como un producto acabado y como un producto además que tiene que ver con la adquisición de conocimientos que son generales. Entonces, según ella, lo que pasa es que se plantea como un binarismo que suele dejar a un lado los aprendizajes más cotidianos y que tienen que ver con el día a día de las personas. Y ella, y en el trabajo que también tiene con Wenger, pues intentan salir de esa lógica y es partidaria del aprendizaje situado que dice no debería pensarse tanto como un producto sino como un proceso de pertenencia en comunidades de práctica que es dinámico y que implica a la persona en su totalidad. Desde este punto de vista, además, para que se pueda analizar el aprendizaje pues también se requiere atender a la identidad de la persona en su proceso de participación en comunidades de práctica. Entonces, esto es un poco el marco teórico del que yo he partido en este capítulo de mi tesis pero a mí lo que me interesa era compartir con vosotras para qué me sirve esto realmente en una tesis con bebés y con familias, aparte de lo que ya he anticipado. Bueno, así de forma más concreta, pues llevada a mi tesis, me interesa por un lado lo que es como he dicho ya, analizar a la familia como comunidad desde estos conceptos de comunidad de práctica y de identidad ver, por ejemplo, cómo establecen sus rutinas, los distintos horarios, sus momentos de ocio y vinculado a esto, pues me interesa también ver cómo a través de estos cambios en las prácticas familiares, en sus horarios, en sus rutinas pues cómo van desarrollando su identidad y cómo se van transformando y entiendo que todo esto de la identidad ocurre, estos cambios, esas transformaciones pues ocurren en el marco de su vida cotidiana y además, cuando digo lo de la vida cotidiana quiere decir que yo no parto de una noción abstracta sobre cómo debería funcionar o debería ser una familia sino que realmente me baso en su práctica y en su día a día para intentar de alguna manera ir desgranando estas cuestiones Entonces, voy a empezar por la cuestión de la identidad materna y luego al final hablaré un poquito de lo que es la ideología de la escolarización Para estudiar el concepto de identidad y cómo se ha desarrollado he utilizado y me he apoyado en varios ejes Yo entiendo por eje un hilo teórico que me ayuda un poco a reorganizar mis datos que son todas esas grabaciones, esas participaciones, también conversaciones que tuve con las familias y esos ejes, esos siglos teóricos pueden ser, por ejemplo, el tiempo, puede ser el espacio dentro del hogar y me sirve pues eso, para dar sentido y para organizar todo el trabajo de campo y estudiar también a la comunidad de práctica familiar y la identidad Aquí los ejes que yo trato son la organización del tiempo familiar y los proyectos parentales Y bueno, los proyectos parentales dentro de mi tesis son muy complejos tratan una diversidad de temas que van desde la alimentación, el colecho, la lactancia materna también tengo algo por ahí de la inclusión de dispositivos digitales y otros medios semióticos en sus rutinas y yo lo que he hecho para esta presentación, porque no podía abarcarlo todo pues ha sido seleccionar los que giraban en torno a la escolarización de las bebés Entonces, una cosa que yo, que he ido analizando al ver los datos de las familias es que, y ya empiezo hablando de estos datos es que una de las circunstancias fundamentales que influyen e intervienen en cómo las familias organizan su tiempo dentro del hogar es el hecho de si las bebés están escolarizadas o no lo están Esto a mí me ha permitido establecer dos patrones en función, como digo, de si las bebés están escolarizadas o no e influyen mucho porque hace que las rutinas sean muy diferentes en función de estas dos circunstancias Porque, a ver, claro, es evidente que una familia que tiene que llevar a su hija a la escuela infantil pues va a tener una forma de organizar la vida ya de entrada que viene marcada por un horario que no suele ser muy flexible bueno, depende, esto no tiene por qué ser así pero bueno, que tiene ya un horario marcado que marca unas pautas dentro del día a día y, por ejemplo, lo que son las salidas de casa y las llegadas a casa eso ya está ahí y luego, además, esto se une a otros horarios muy marcados que las madres intentan cuadrar o sea, otras actividades que pueden ser suyas o de otras niñas o sea, me refiero a hermanas mayores de las bebés y las hay que tienen que ir cuadrando con estos horarios que ya de por sí marca la escolarización Entonces, a mí lo que me parece importante o yo quería transmitir contando esto es que esto forma parte directa de cómo la familia se percibe o quiere ser percibida o sea, yo lo que quiero mostrar es que cuando las madres de la tesis me estaban hablando de cómo organizaban su tiempo al final lo que estaban hablando es de las cosas a las que ellas les dan mayor importancia en su día a día y eso al final refleja refleja cómo se perciben a sí mismas o cómo quieren ser percibidas por los demás y refleja a qué le dedican más tiempo y por supuesto pues al final desdoblar el tiempo de una determinada manera y rellenar esos tiempos en función de lo que hagas pues refleja cuáles son tus prioridades familiares Entonces ya os he hablado de la existencia de estos dos patrones y quería ver primero el patrón 1 este patrón empiezo por las familias que han decidido escolarizar a sus hijas son aquellas que bueno, yo estaba haciendo el trabajo de campo y que en un momento del mismo pues se incorporan a trabajar porque se les acaba la baja materna y como consecuencia pues las rutinas que observe se reorganizan y esto pues tuvo consecuencias para todas las personas que para todas las miembras del hogar vaya y también para la organización del tiempo para la construcción de su comunidad y sobre todo para la participación de las bebés y bueno antes de contar estos tres casos y centrarme en algún ejemplo quería comentar que hablo de madres y no de padres porque al final fueron los cambios laborales en la vida de ellas los que influyeron de forma más marcada en los horarios del hogar ¿por qué? pues porque las madres a día de hoy o al menos en mi tesis siguen siendo las que llevan el mayor peso de la crianza el mayor peso de la crianza recae sobre ellas entonces las tres familias de este patrón son las de Nuria que es una madre monoparental tenía 42 años cuando comencé el campo su bebé Simón tenía cuatro meses la segunda familia de este patrón es la de Marta y su chico Carlos tenían tres niñas Elsa de cinco años Flor de cuatro y la pequeña Abril que tenía un mes cuando empecé el trabajo de campo y la tercera familia era la de Bea que estaba casada con Salva y era madre de dos niñas de Alicia que tenía dos años al comienzo del campo y Lucía que que al inicio tenía seis meses entonces a ver cuando estas madres ven que se les acaba la baja por maternidad se dan cuenta de que las rutinas pues van a sufrir cambios y un aspecto interesante dentro de estos cambios es como ellas los viven y como empiezan como a hacer un proceso de anticipación de como van a ser y como como intentan desde antes de que llegue esa entrada del bebé al espacio escolar como intentan ellas pues organizar y cambiar sus rutinas y hace simulaciones entienden que estos cambios pues van a van a influir en todas las personas de la familia y quería poner un ejemplo en este ejemplo este es el de la madre monoparental y aquí ella habla de esos cambios de una rutina muy concreta dentro de su vida familiar que era la la del sueño la hora de irse a acostar y esto me lo cuenta como unas semanas antes de reincorporarse al trabajo dice lo voy a leer dice dice ya estamos pero ya estamos hay que educarle desde ya ya estamos con nuestra rutina del sueño se dirige al pequeño Simón mientras cuenta esto cada vez me cuesta menos pero a veces nos cuesta mucho ¿verdad? pregunto cómo lo hacen me dice pues la idea es que a las nueve esté durmiendo esa es la idea ¿verdad? a veces lo conseguimos otras veces hasta las diez le pregunto por qué a las nueve y me comenta que es que luego los niños tienen que empezar a dormir a las ocho y luego cuando vaya a la guardia si tenemos que estar ahí a las nueve como muy tarde que yo no sé si voy a poder mantenerlo yo me tengo que adaptar y como tengo horarios flexibles la verdad pues esto es todo un mundo me comentaba luego que por ahora había cogido este curso escolar de nueve a uno a una para llevar al niño hasta que este cumpliese el año y luego de nueve a cuatro el segundo y dos veces por semana hasta las seis para poder hablar con su jefa que estaba en San Francisco entonces en una primera capa de análisis ¿qué pasa aquí? pues yo lo que o sea lo que se ve aquí es que Nuria bueno empieza a adelantar poco a poco la hora a la que se va a dormir la bebé en previsión de que de que va a empezar la escuela lo que hace es ir intentando pasar la hora de dormir progresivamente poco a poco de las diez de la noche hasta las ocho de la tarde y estos cambios afectan a la familia porque claro porque toda la familia es una comunidad de práctica es la bebé que es mi foco son las hermanas si las hay es la madre o las madres o el padre si luego hay que no es el caso de esta familia y bueno lo que se ve es que aquí la madre lo que se observa es que es ella la responsable de organizar los horarios y ella pues lo hace visible a través de como me lo contaba desde la perspectiva de la comunidad de práctica esto es importante porque lo que se está viendo es que la madre construye unas reglas temporales compartidas y es ella la que va preparando al bebé para que la bebé se incorpore a ellas y que todo marche bien entonces esto sería como a un primer nivel de comunidad de práctica pero luego no nos bastó con quedarnos ahí y añadimos una segunda capa de análisis en la que podemos fijarnos con un poquito más de detalle como esta madre o las otras cuentan este tipo de experiencia estos cambios en sus rutinas y para ellos nos resulta útil la propuesta de Goffman sobre performance y el paradigma del análisis endometodológico de la conversación o lo que es lo mismo la organización de la identidad en interacción entonces voy a empezar por la perspectiva etnometodológica y el análisis de la conversación que conciben la identidad como una acción social que se construye en interacción creo que esto otra vez se entiende mejor si se ve con el ejemplo anterior con el de Nuria ella dice aquí ella bueno me interesa el uso del nosotros no dice la palabra nosotros pero constantemente si os fijáis ella está hablando en plural y esto lo utiliza para hablar de sus rutinas y lo relevante es que esta forma de hablar de sus rutinas en plural implica un tipo de relación familiar que ella está construyendo específica entre ella y la bebé ella como digo está recreando ese nosotros habla en plural que incluya al bebé y deja en rever como una conexión cooperativa en la que todas las personas incluidas en ese nosotros pues colaboran y trabajan en equipo a la hora de poner los horarios esto es importante porque ella lo que está haciendo al final pues es otorgarle un papel superactivo a su bebé como si estos horarios fuesen una cuestión que están trabajando en equipo vaya entonces para mí lo interesante desde este paradigma su fortaleza es que permite ver que la identidad está representada con este habla en plural en su forma o sea que la identidad está reflejada en su forma de hablar y que esta identidad no es algo abstracto sino que está ligada a acciones y decisiones concretas como puede ser tomar decisiones sobre el momento adecuado para que un niño se vaya a la cama y que se utilizan pues para transmitir además o sea estas palabras que ella utiliza se utilizan para transmitir un conocimiento cultural que en este caso pues es esa idea de crianza cooperativa de trabajo en equipo donde además y la bebé pues está muy presente y además con todos esos esta por ejemplo en la tercera línea dice pero a veces nos cuesta mucho ¿verdad? cada vez que decía esto ella se estaba refiriendo al bebé y estaba como a Simón estaba como hablando por Simón entonces pues es curioso ¿no? como pudiendo contar las cosas de otra manera ella decide hacerlo así y se representa pues como una madre pues que hace que es colaborativa que participa con su bebé y etc entonces sigo la madre construye aquí su identidad en relación a acciones cotidianas como he dicho como establecer horarios y la identidad entonces se utiliza con la finalidad de hacer algo práctico no es una mera identidad personal de identificación cognitiva con algo que a mí me gusta me gustaría sino que es una cosa más de cómo ella ejerce y entiende su rol dentro de su hogar y en relación a las miembras de su familia y a la decisión de poner horarios para que todo marche bien otro enfoque que permite profundizar en lo que cuenta esta madre y seguir explorando un poco esa capa esa segunda capa de análisis es la propuesta de Goffman que yo entiendo un poco por encima entonces de lo que yo he entendido para Goffman las conversaciones informales son una puesta en escena en la que las personas construyen una imagen de sí y de los demás a través de la propia forma de contar las experiencias yo creo que esto otra vez se entiende mejor con el ejemplo aquí el relato de Nuria se puede entender como una dramatización que es uno de los términos que tiene este autor en la que ella va incorporando a la bebé lo de la dramatización bueno es un poco como ella va incorporando a otras personas en su forma de narrar los eventos entonces vemos por lo que ella cuenta que ella se aleja de una forma unidireccional de entender la la escolarización la socialización de la bebé en lo que todo se partiría de ella ella no hace esto sino que es importante porque lo que marca es que lo que está haciendo en su forma de hablar es marcar lo que la bebé va a ser o va a poder hacer en esta familia con su uso del habla en plural pues está construyendo un vínculo de solidaridad y convierte a la bebé en sujeta comunitaria y como yo entiendo he puesto esta cita de Dice Stein porque es una mujer que por ahí me gustó tiene algún trabajo sobre el uso del plural y su influencia en la subjetividad es ahí un poco complejo pero bueno ella al final me parece que lo que está diciendo es lo que dicen otros paradigmas como la socialización lingüística o las propuestas más culturales que es que al final la bebé primero se socializa en su familia a través de prácticas por ejemplo como poner el horario prácticas lingüísticas o lo que sea para luego integrar al bebé en la sociedad y yo creo que en ese uso del plural pues ella de alguna manera no sé cómo decirlo pero como que lo hace especialmente visible ese proceso en el habla entonces hasta aquí hemos visto cómo las madres anticipan cambios en las rutinas y cómo la bebé adquiere un papel más visible o sea cómo la madre por ejemplo la madre anterior le otorga a la bebé un papel muy visible dentro de la familia hasta ese momento las madres han estado anticipando estos cambios que se van a producir en las rutinas y qué pasa cuando las madres empiezan a trabajar pues que otra vez la madre sigue siendo la encargada de la crianza y además la encargada de salir a trabajar esto por ejemplo se ve en el caso de la familia de Marta que para contextualizar es la madre que he dicho que tenía tres hijas que estaba casada con Carlos la pequeña Abril tenía como unos ocho meses me parece cuando ella me contó esto y bueno también decir que esta madre tenía un trabajo por cuenta ajena y luego tenía un trabajo por cuenta propia porque con los ingresos no llegaban a fin de mes su marido también tenía otro trabajo familiar pero ya decidió sacarse como otro trabajo por cuenta propia los fines de semana para completar sus ingresos entonces esta madre me cuenta bueno o sea lo que fui viendo en el trabajo de campo es que repartía su tiempo entre la crianza o sea su tiempo entre la crianza y la atención a su trabajo a sus trabajos y a otras tareas dentro del hogar la bebé y sus hijas son su prioridad pero no puede estar con ellas todo el tiempo del mundo que ella hubiese querido porque tenía que hacer otras cosas por ejemplo se ve que ella aprovecha los momentos en los que las niñas se van a dormir para realizar otro tipo de tareas dice Marta y Carlos hablan del trabajo y ella dice que cuando se vayan a la cama se pondrá en el ordenador a pagar a todo el mundo después le dice a las niñas que es el momento de lavarse los dientes en fin tendré que utilizar la técnica chorizo o saco de patatillas coge a una de las niñas y se la lleva al baño entonces Marta hace como una diferenciación del tiempo para ella del tiempo para la bebé y para las niñas esto ella lo fue comentando en el trabajo de campo pero llama la atención que dentro del tiempo propio al final lo destina a su negocio como comentan en el extracto que se va a sentar a pagar a todo el mundo se refiere a sus proveedoras o no me acuerdo exactamente qué pero tenía que ver con su trabajo y y también aunque no lo comentan en este extracto ella este tiempo propio además de a su trabajo remunerado lo dedicaba al trabajo que de los cuidados del hogar entonces la madre al asumir todo esto no tiene tiempo para dedicarse a sí misma a sus intereses o a sus aficiones o a leerse un libro o lo que sea el tiempo para ella es prescindible porque tiene otras prioridades entonces bueno para sintetizar hasta aquí hemos visto que al principio la bebé es como el centro del tiempo por ejemplo en el relato de Nuria esa orientación y ese fenómeno en el que la bebé está súper presente y esto tiene consecuencias para la identidad de la madre y del bebé como ya digo se ve en el caso de Nuria pero a medida que las madres se incorporan ya dejan de anticipar como es ahora en el caso de esta última segunda familia pues las madres empiezan a ampliar otras categorías como es el tiempo para los cuidados del hogar y para el trabajo ahora ellas se enfrentan a la tarea de ir buscando un equilibrio dentro de estas categorías que ellas construyen al hablar pero la bebé es el centro y el tiempo para ellas es inexistente entonces esto yo lo he representado con este diagrama de los distintos tiempos en los que distribuye su tiempo que al fin y al cabo yo creo que lo que hacen es representar o sea yo quería hacer un gráfico que me sirviese para representar su identidad en estas familias del primer patrón como las madres suelen ser las que asumen me suenan cosas por ahí no sé como las madres suelen ser las que asumen mucha más parte de la carga doméstica la crianza y de la crianza cuando forman familia ellas asumen estas responsabilidades todo el tiempo de ellas está orientado de forma directa o indirecta a la bebé o sea por ejemplo las madres aprovechan cuando la bebé duerme para trabajar también los cuidados del hogar se solapan con la bebé por ejemplo en el trabajo de campo pues eso estaba diciendo perdón que me he ido que los cuidados del hogar se solapan con la bebé en el trabajo de campo recogí momentos en los que la madre está haciendo cosas y la niña está en el suelo por ejemplo en este momento y la madre pues aquí estaba poniendo un frega platos mientras la niña está jugando o mirando sus cosas de bebé y como he dicho pues el tiempo para ella que está representado ahí en una esquinita en pequeño pues es ese tiempo casi inexistente entonces hemos visto el patrón 1 y ahora quería enseñar el patrón 2 entonces en este patrón las familias han decidido no escolarizar a su bebé aquí es la familia de madres lesbianas que es la cuarta familia de la tesis en la que bueno estaba integrada por Paula que tenía más de 55 años cuando empecé el campo su pareja María que tenía 41 o 42 años me parece y el pequeño Max que tenía 3 meses entonces en un punto del campo una de las madres se incorpora a trabajar pero la otra no y como no escolarizan a su bebé pues las rutinas que observe no se vieron tan afectadas aquí no hay un horario escolar o sea se siguen unas rutinas pero la mayoría de las veces pues tenían un factor que las distinguía de las familias del patrón 1 y este factor es que no tienen prisa se tomaban todo el tiempo del mundo para hacer sus actividades sí que es verdad que apuntaron a su bebé algunas actividades musicales al principio del campo me parece que le apuntaron a Jimo le apuntaron a algo de natación infantil y luego hay un hecho que destaca y compara con las familias del primer patrón que es que el bebé es incluso más el centro que en esas primeras familias y esto pues también claro pues va a tener lógicamente consecuencias para la forma en la que se articula la identidad en el hogar vale a ver en términos de identidad aquí los ritmos los sigue marcando la bebé incluso más pero aquí a diferencia del patrón 1 pues cobra un poco de espacio el tiempo propio para la madre que antes lo representé como hay en una esquina muy pequeño pero aquí no se da de esa manera o sea por ejemplo en este extracto Paula dice que aprovecha la siesta del bebé para hacer algo para ella dice el rato que más estás solo Max que más estás solo son 10 minutos jugando solo a partir de los 10 minutos o estás con él jugando o demanda mucha atención no sé si lo que es es un bebé de lo que llaman de alta demanda pero si demanda sí y luego añade que no aprovecha que aprovecha las dos siestas que duerme Max por la mañana para hacer algo entonces este tiempo que aparece para ella para hacer algo pues apenas aparecía en el patrón 1 y además aquí el niño no tiene ninguna actividad programada bueno ya he dicho que sí que tenían algunas pero cuando la tenían la madre se estresaba enseguida y esto lo decía a ella pero en general en su día a día pues sí que es cierto que iban como a un ritmo bastante relajado un momento que pongo esto entonces por lo tanto se están construyendo otros significados en torno al tiempo porque estos se organizan de otra manera también aquí se empieza a intuir pero luego en el transcurso del trabajo de campo que esta madre demanda tiempo para sí misma fuera de las pocas tareas domésticas que realizaba y de Max lo que culminó más adelante cuando yo ya estaba cerrando el campo en la contratación de una nani por las tardes para poder tener más tiempo para ella entonces para la familia de este patrón que no escolariza a su bebé lo mismo la bebé sigue ocupando un lugar central dentro del tiempo de la madre pero ocupa incluso mucho más que las familias del primer patrón en esta familia los cuidados del hogar llevan poco tiempo de la madre porque los asume además una trabajadora externa esto no sé si puede discutir luego no pero me parece muy interesante esto no ocurre en todas las familias ni de mi tesis ni de este país o sea el hecho de poder contratar a una trabajadora externa para que se encargue del trabajo en casa pues marca un tipo muy concreto de familia y el tiempo para la madre es un poco mayor porque tiene opciones para demandar algo de tiempo para otras cosas entonces para concluir todo este apartado en torno a la organización del tiempo y antes de pasar al segundo vemos que las categorías que las madres establecen van evolucionando en relación a sus circunstancias y ponen sobre la mesa diferentes roles hay un factor común en todas las familias que es que son las madres las que tienen que asumir la mayor parte de la crianza y otras actividades por ejemplo la laboral y la identidad al final se refleja en los distintos usos del tiempo otro aspecto súper importante la bebé ocupa un lugar destacado en todas las familias y esto es algo que se asume cuando se funda una familia el hecho de que la crianza pues está súper orientada a las bebés hay que hablar creo de cómo afecta esto al poco tiempo que las madres tienen y lo difícil que es reclamar también ese tiempo para ellas y también hay que hablar de una cosa muy importante todo me parece importante el tiempo y la identidad no son un aspecto estático de las madres sino que están sujetos a evolución esto quiere decir que ellas yo creo que asumen que están haciendo un esfuerzo brutal pero que todo este montaje es pasajero al final o sea saben que la niña va a ir ganando autonomía con el tiempo y ellas irán disponiendo de más tiempo para sí mismas de hecho yo creo que esto ya se empieza a ver en el momento de la escolarización que marca como un punto de inflexión porque las madres empiezan a disponer de ese tiempo para ellas que ya hemos visto que se desgrana de una forma no para ellas ellas sobre todo en el caso del patrón 1 y en mis datos vemos que trabajan pero que aún así una buena parte del tiempo la siguen dedicando a la bebé y voy a empezar con con el segundo eje de la presentación entonces ya hemos visto que el trabajo de las madres marca la entrada de la bebé a la escuela aquí me centro en las razones por las que se toman estas decisiones es decir el tipo de ideología que tienen las madres sobre la escolarización desde este criterio se establecen dos grupos de familias primero las que están a favor y escolarizan y después las que están en contra inicialmente no quieren escolarizar pero a veces acaban haciéndolo un ejemplo del primer tipo de familia del primer patrón de las familias que están a favor lo vemos en el caso de Marta y Carlos que es la familia que tiene tres niñas Marta me contó en una ocasión bueno un poco antes en este extracto se marca dentro de una conversación que estábamos teniendo un día en la cocina y Marta me estaba contando que le habría gustado que la pequeña Abril se quedase en casa con su padre pero este no quería quedarse con ella entonces en el extracto en este extracto él lo que hace es explicarme que está saturado ya me dice o sea yo le pregunto a Carlos estos son mis notas de campo dice le pregunto a Carlos si no se anima a quedarse con Abril por las mañanas Carlos dice con el local y todo no el caso es que me da pereza últimamente llevamos muchos años entre vómitos mierdas y llantos es que fueron tres niñas en cuatro años y él mi hija y la quiero muchísimo pero mira en la guardería va a estar con más niños cuando yo estaba con Elsa su hija mayor si estaba en casa para la niña porque yo trabajaba por la tarde él por la mañana se quedaba en casa cuidando a la otra hija entonces yo aquí lo que veo es que Carlos experimenta como cierto desgaste después de haber criado a sus dos hijas mayores sobre todo él se involucró en la crianza de la primera y en esta conversación pues el padre de la familia intenta buscar las ventajas de la escolarización de Abril de la bebé que en este caso lo que hacía era señalar que va a estar con otras niñas o sea ese componente de socialización de todas formas la escolarización tiene que ver con las necesidades laborales tanto de Carlos como de Marta por eso aparece este discurso donde se positiviza y se ve con buenos ojos la escolarización infantil siguiendo el modelo de Archer y los conceptos que ella utiliza en este momento se produce una deliberación o una conversación interna son la escolarización porque esta familia tiene que generar un discurso positivo acerca de la decisión que están tomando porque no queda otra y esto de que no queda otra es interesante porque hay que tener en cuenta que esta familia tiene una capacidad de elección tiene como varias elecciones posibles aunque la elección siempre al final las elecciones que toman están condicionadas por sus circunstancias objetivas para Carlos las circunstancias objetivas que pesan en su decisión serían la carga de trabajo de ambas personas de la pareja que tienen tres niñas y en su conversación interna en su proceso de deliberación está mezclando estas circunstancias objetivas con lo que es su experiencia anterior o su recuerdo de lo que fue criar a las otras niñas y sobre todo haberse quedado a cuidar a la niña mayor cuando estará una bebé esto es en relación a las o sea hay más familias dentro de cada patrón pero he seleccionado uno porque si no pues nos tiramos aquí todo el día y yo me canto entonces luego están las familias que están en contra voy a hablar de Paula y María aquí también estaba la familia monoparental que inicialmente ella no quería escolarizar inicialmente o sea la primera semana de campo porque en cuanto ella no quería escolarizar porque pensaba que no era bueno para el apego infantil pensaba que ella tenía que estar constantemente con su bebé pero a las semanas pues tuvo que escolarizar porque veía que no podía primero porque se estaba quedando embarazada de un segundo hijo y luego porque veía que no tenía tiempo para trabajar y al mismo tiempo atender a su hijo y también como cambió su punto de vista o sea es muy interesante pero realmente he preferido traer este otro que es como más claro que es el ejemplo ya dicho de las madres lesbianas en este extracto lo voy a leer primero sí lo leo en primero dice Paula dice no tenemos prisa o yo cambio de idea y no puedo estar con el bebé todo el día o hasta que no tenga la edad de ir obligatoriamente no tengo pensamiento de llevarlo a la escuela infantil estando yo sin trabajar es que además me parece entonces también los psicólogos y pediatras que leemos dicen que los niños sociabilizan jugando con la familia y viendo a niños en el parque su mujer Marta añade pero yo creo que eso es lo que la sociedad nos hace creer para mentalmente excusarnos de lo que estamos haciendo porque yo si Paula no estuviera trabajando es que tendríamos que llevar a este a la guardería dentro de dos semanas que a mí se me cae el alma en los pies pero es que claro me tendré que proteger mentalmente de que lo que estoy haciendo no es una verdad entonces y yo creo que esta es la última diapositiva en este extracto vemos que las madres exponen que las bebés con cuatro meses pues son criaturas muy pequeñas para asistir todavía a la escuela infantil y para defender esta idea por un lado buscan validación en las opiniones de pediatras y psicólogos sobre los efectos de la educación infantil en el bebé en la bebé desde el punto de vista de la conversación interna de Archer estas madres pues tendrían aplicando ese modelo Archer no habla de estas madres pero tienen una experiencia diferente a la experiencia de la familia de Marta y Carlos la familia anterior primero porque para Paula y María Max es su primer bebé y llega a pasar los 40 y 55 años de las madres están en otro momento vital no tienen niñas pequeñas y además la madre mayor ya no trabaja y tiene plena disponibilidad para estar con la bebé entonces esto claro marca unas condiciones objetivas diferentes donde donde no hace falta positivizar en su caso la escolarización sin embargo como dato curioso Paula en el futuro acabará escolarizando a Max porque necesita tiempo para ella y ahí ya su discurso de la escolarización cambió y en principio esto era más o menos todo lo que yo tenía para la presentación que espero que que haya sido útil y y que esto siga funcionando porque tengo la sensación de que estaba hablando un poco para la nada no 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 te preocupes ha sido muy interesante la verdad pues gracias sí o sea me pareció muy curioso cómo cambian las dinámicas familiares tanto por la edad como por por los roles dentro de cada relación en el caso de las madres lesbianas cómo se priorizan ellas mucho más a cómo lo hacen en otras relaciones heterosexuales muy curioso sí cómo se implican en el bebé también lo que decías que son madres ya que tienen pues eso están o sea mientras que una de las familias tiene tres niñas es trabajadora están en los 30 pues estas madres que tienen ya para empezar una posición económica diferente claro y luego pues que pues que también son madres que han esperado mucho la llegada de un hijo y tienen una que no trabaja entonces yo creo que lo viven de otra manera es como mi hijo ha llegado pasa de los 55 años pues supongo que es una cosa a la que le tienes muchísimas ganas pues sí me ha resultado curioso también la mamá monoparental que entiendo que iba a tener dos al final o sea sí 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 curioso o sea ya viendo las dificultades que tenía y teniendo que positivizar la escolarización aunque no quería ¿no? en principio iba a tener otro más sabiendo ya la falta de tiempo y de disposición sí pero ella era muy organizada entonces prefería dejarlo todo hecho ya para pasar la crianza temprana rápido y no no tener que volver a pasar por el mismo proceso a tener a los dos lo más juntos posible ¿no? sí sí es muy interesante ¿no? y cómo van cambiando sus discursos y eso dependiendo de cómo cambian sus vidas de no querer escolarizar a a tener que decir no sí lo mejor es escolarizar es muy interesante pues gracias sí yo creo que eso lo he hablado a veces con con mi tutor también esto yo creo que tiene que ver con con las nociones de crianza que hay ahora ¿no? que se oyen o se hablan y tú vas con ellas en mente pensando que estás haciendo lo mejor y un día dices jo pues es que no puedo claro no o sea sí la crianza con apego y tal pero es que tengo que trabajar ¿sabes? claro y eso cambia eso es guay sí está chulo como ver cómo van cambiando sus discursos y yo creo que casi la gente no se da cuenta de de eso y simplemente pues aceptan que pues no puede dedicarle tanto tiempo a a las bebés y no queda más que ver el lado positivo como decía Carlos de lo mejor va a estar mejor ahí que va a socializar con más bebés claro y y sacarle la positiva es interesante no sé yo no sé si las demás están presentes o no pero bueno está muy chula de eso va toda tu tesis en la de sí bueno lo que decía al principio es que este es un eje o sea luego realmente pues he analizado otras cosas el afecto el bilingüismo o sea que esto es como un marco etnográfico general para que vamos sí todo sobre o sea son los mismos es el mismo estudio y las mismas familias que que están en el estudio de bilingüismo son estas mismas sí lo que pasa que hay bueno ese tema lo lleva más David ahí o sea solo eran dos familias de las cuatro no todas las cuatro no introdujeron segundas lenguas en el repertorio lingüístico familiar solo las lesbianas y la monoparental qué curioso sí pero ya te digo no me preguntes mucho de ese tema y de exposición a pantallas también habéis llevado a cabo estudios de eso que también hemos visto alguna como de pantalla sí de exposición a pantalla de de dispositivos electrónicos y demás y otro de los seminarios que tuvimos iba de eso de sí sí lo he analizado un poco también la ausencia de tecnología en este caso o el intento de ausencia vimos uno que era muy interesante que los padres bueno las familias decían que que iba a haber una ausencia total de pantallas en casa y que los niños y los niños no iban a estar expuestos expuestos y demás y al final el estudio demostraba que que era casi inviable y que la exposición era bastante alta fue muy interesante el seminario fue ese pues fue a casi a principio del curso creo por diciembre ese fue el de David y Mitsuko a lo mejor creo que sí porque al ver el nombre de Mitsuko digo creo que fue ella sí eso es interesante ¿no? la diferencia entre lo que piensan que hacen y lo que se creen que están haciendo y luego no es lo guay de los estudios de etnográfico pero aquí no había aquí realmente o sea no hubo mucha interacción de tecnología sí alguna pero depende de la familia también pero se intentaba había una familia claramente en la que se limitaba el uso y no vi yo mucha interacción pese a esa idea de no de limitar en las otras ya sí en las otras tres había algo pero muy poco o sea no no también es que al ser tan pequeños supongo que más difícil conforme van creciendo también las familias que analizaron creo que eran niños de 3-4 años que es cuando ya es un poco más difícil controlar las pantallas y la exposición y más que también fue como analizando durante el confinamiento que intentaban limitar la exposición a pantalla y algo súper complicado durante el confinamiento porque todo lo hacíamos con las pantallas claro aquí lo que pasa más es en otro no sé por ejemplo una bebé cuando están a lo mejor teniendo una interacción la madre y ella están haciendo algo como aparece el móvil y corta la comunicación la madre desvía su atención de la niña al móvil y entonces la niña lucha por recuperar la atención ese tipo de cosas así en torno a la tecnología digital sí, sabe qué guay verlo y tenerlo grabado sí sí, sí yo creo que no se no se desconsciente todo este trabajo se lo enseñáis luego a las familias o o sobre si les interesa a ver ellas yo lo que mi compromiso y el interés de ellas fue tener la copia de de las grabaciones audiovisuales la lo que es los artículos y eso yo creo que a ellas les interesa menos luego también durante el campo pues hablaron mucho conmigo sobre cuestiones de la crianza así generales o de su vida o de desahogo o lo que fuera y yo creo que más que una devolución ellas utilizaron el campo de esa forma más de pensar de hablar de compartir dudas pues eso que bueno pues yo creo que yo no tengo más duda la verdad vale sí ha estado muy interesante vale gracias nada muchas gracias Nieves gracias a ti por ver me ha encantado ver este otro lado porque después de lo de las familias bilingües desde ese punto de vista la familia de las dos mujeres y la familia monoparental y ahora ver los otros aspectos y lo difícil que lo tienen realmente todas las familias pero como aún así consiguen limitar la parte digital ahora que has mencionado eso incluir la parte del bilingüismo que para ellos es algo añadido porque tampoco era su idioma natal creo recordar y además pues la falta de tiempo sobre todo las familias en las que trabajan son vidas complejas y además creo que es lo más lo que más se ve en España sí yo creo que sí que es complicado esa dificultad para reclamar tiempo aunque es pasajero esa es la buena noticia que cambia eso evoluciona sí sí eso me ha llamado mucho la atención que es verdad como que lo asumes yo recuerdo cuando mis hijos eran pequeños y como que dices esto va a pasar cuando lleguen a los dos años voy a tener más espacio cuando tengan cuatro años más y siempre sigues teniendo poco espacio pero supongo que va evolucionando y que ellas tienen esa trayectoria al ser ninguna ninguna era la primera bebé Bea sí no ah no de esos tenían tres ah Nuria la familia monoparental solo tiene un bebé por ahora pero las mujeres tenían varios niños o sea que ya ya llevaban su trayectoria mental de que iba a mejorar la vida vaya porque si no hay muchos sacrificios ¿verdad? para las madres ¿no? sí yo creo que sí que ahí tenemos todavía que pensar un poco ¿no? como sociedad que estamos haciendo para que una mujer siga cargándose con la responsabilidad de la crianza y de todo sí me imagino que esa era parte de lo que tú querías elucidar ¿no? es que me perdón que me perdí los primeros minutos con cosas familiares pero me imagino que era parte de lo que querías un poco la crítica esa ¿no? de la falta de tiempo a las madres y la dedicación casi exclusiva de ellas sí y de todo ese peso ¿no? de todo del hogar de la crianza de esas presiones que a ver tiene su lado positivo también ¿no? como decíamos pues los asumen pero pero sí a mí me parece un esfuerzo brutal el que hacen muy curioso el tiempo que ellas tenían tan tan poquito y y el poquito que tenían por lo general era dedicado también a la crianza sí bueno al final teníamos una familia que era solo una mamá dos otra que eran dos mamás y la otra Carlos tenía un rol por lo menos en el pasado sí durante el pasado sí 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 durante el pasado sí que se hizo cargo de una de las niñas pero luego ya ves que no quiso pero que eso pasa que se cansan más rápido es así yo supongo que también el peso que tiene la mujer si se cansa socialmente no está tan comprendido como es un hombre que se canse después de la crianza de una hija no creo que él sienta tanto peso tanta carga mental por decidir que no quiere utilizar su tiempo así creo que una mujer se sentiría mucho más culpable por eso totalmente sí también hay mucho que hacer sí sí de hecho lo de la culpa lo de la culpa aparece perdona que te he interrumpido vas a decir pero lo de la culpa sí que aparece en algún momento de la tesis ahora no me acuerdo cuál exactamente pero la sensación de no llego a esto yo tenía cierta idea de lo que tenía que hacer y no puedo entonces me siento me siento mal yo que trabajo con familia y la mayoría las que hablan conmigo son las mamás no hay ni una sola que no me diga que que siente que no puede que se siente culpable por no poder y básicamente lo único que hacen es trabajar 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 y luego llegar a casa y continuar trabajando realmente y la sensación de culpa es constante y unos niveles de ansiedad debido a no llego a la crianza yo creía que cada vez iba a ser más más sencillo y en realidad cada vez está siendo más complicado demandan menos atención quizá que un niño de 3 años pero un niño de 12 tiene otras demandas que que también estresan mucho a las madres y siguen asumiendolo a cualquier edad no las familias que yo llevo son eso así con niños que no son bebés con niños que no son bebés algunos tienen algunas madres tienen bebés otras ya pues niños ya más de 5 6 7 pero en la mayoría todas una sensación de culpabilidad constante de no llego no puedo no soy capaz no lo estoy haciendo bien y la la que peor se sienten siempre son las mamás de preadolescentes que claro cuando están experimentando todo el cambio de un niño a un preadolescente y es como no siempre no han hecho nada bien y se echan las culpas a ellas mismas sin contemplar que la pareja que han tenido pues tampoco está ahí incluso las reuniones que solemos tener siempre son ellas y ellos nunca nunca asisten ¿en dónde trabajas tú? ¿en un centro de familia? en el equipo de orientación familiar de una asociación que trabajamos con un niño en riesgo de exclusión social y con su familia y la realidad que hay es como más opcional ¿no? en el varón sí como lo que para la mujer es esperado y como de expectation ¿no? como es lo que se asume que tiene que hacer y como no va a estar ahí en el caso del hombre es como un favor que le hace la mujer o como algo que como que hay que agradecer ¿no? uy que bien que lo hace yo lo veo mucho creo que depende un poco de la historia ¿no? también de las personas en particular de cómo ellos crecieron de qué familias vienen pues luego tú al final aunque al principio lo intentes resistir creo que acabas haciendo un poco por mucho que te eduques vuelves a los principios cuando ya estás al límite tu historia ¿no? y tus valores cuando estás creciendo claro no sé yo la verdad que no conozco muchas mujeres que tengan parejas equitativas pero creo que las que con las pocas que conozco es como que se sienten tan orgullosas de tener un marido que lleva a su hija a la escuela que la viste que como está haciendo lo que tiene que hacer no sé por qué tenemos que estar tan orgullosas pero las pocas que conozco que tienen así una relación buena más o menos es un orgullo de tener un padrazo pero nadie nadie esperaría a a nadie tan orgullosa de una mujer que vista a su hija y que la lleva al colegio porque suena absurdo suena absurdo decir qué buena madre es la viste y la lleva a clase ¿te has escrito sobre eso Joana? no la verdad que no sí que me gustaría ver algo escrito porque como que lo sabemos pero no está muy documentado me parece no no es importante escribirlo porque si no eso se queda un poco en el aire y entonces como que no progresamos pues sí que es verdad sí pues sí así que nieves adelante ya has escrito algo ¿no? el otro estaba en revisión el de bilingüismo ese es y este todavía nada pero supongo que Gaby se tirará el rollo y sacaremos algo digo yo definitivamente lo tienes súper muy trabajado sí pues gracias y si dices que solo es un eje me imagino que para varios artículos entonces sí yo creo que sí porque son hay mucha información son marcos diferentes o sea aunque todo parte del mismo marco pues al final me ha quedado larguísimo el capítulo este tiene muchísimas muchísimas cosas entonces sí yo creo que habría que partir sí definitivamente porque luego cuando escribes es que como tengan más de 25 a 30 como máximo ya no hay casi revistas que lo acepten es una pena porque en análisis de este tipo etnográfico necesitas mucha explicación porque tienes data muy rica y quieres hablar bien de ello teorizarlo como has hecho ahora mientras lo presentabas así que sí o casi un libro podrías escribir con eso un libro con tu texto sería otra opción digo yo si no hay otros artículos pensé que lo decías pues no sé habrá que ver habrá que ver eso bueno yo tengo muchas estudiantes de doctorado que deciden el camino del libro yo siempre voy más artículos porque te ayuda a digerirlo más y luego ya más adelante haces el libro pero bueno mucha gente de su tesis hacen luego un libro si es demasiado extensa y ves que no lo puedes reducir porque tienes muchas piezas de un mismo puzzle que podría ser cada uno lo que pasa es que es un proceso larguísimo supongo de edición retocar o sea es como sacar muchos artículos ¿no? sí exacto pero de un libro sí pero los capítulos no dan tanto trabajo como los artículos por eso a veces se prefiere empezar con artículos empíricos porque en el artículo empírico tienes que tener toda la metodología muy trabajada como lo has analizado cada parte y toda la discusión las conclusiones en el libro eso pueden ser los capítulos primero y último y todo lo demás es más o menos tu data con tu explicación es un poquito más yo lo veo más narrativo yo desde luego lo veo más en directo escribir un libro una vez que tengas el contrato haces tus dos capítulos lo mandas a una auditoría y ya y ya de ahí haces eso depende de lo que quieras ir si pasa ¿ya tienes planes para cuándo para trabajar? no, no de momento finalizar la tesis ya es el plan así mismo y luego pero bueno gracias por dar ideas todas son bien recibidas y bueno esta vez es muy bonito y creo que va a tener muy buenas salidas allá donde lo lleves ojalá gracias enhorabuena pues gracias por por venir por conectar